¡Mmmmm! ¡Buenas todos! Aquí Gany, Kukumintan Y bueno chicos, continuamos un día más En Tower of Hell Un mejor dicho, en los niveles Prohibidos de Tower of Hell Y chicos, hoy se nos viene Un día increíble en el cual Intentaremos pasarnos la torre prohibida nuevamente Lo conseguiremos, pues espero que sí Espero que lleguemos más lejos Que la última vez, ya tenemos un poquito de práctica Y ya sabemos como van los niveles, así que lo que tenemos que hacer Es darle mucha, 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 mucha caña Chicos, revienta el botón de like, no os olvidéis Suscribiros y comentar Compartiendo el vídeo ahí, pa, 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 pa Con todos vuestros amigos, amiguitas Y familia, muy prontito directo, si no me equivoco En el directo ya mismo Y también chicos, también, también, también Por aquí, por aquí, estando muy atento al canal Porque no hay cambios muy, muy buenos Así que muy atentito, tanto al canal Como a mi Instagram, ahí estamos Vale, vale, con cuidadito Con cuidadito, vámonos Con cuidadito Lo único que no me gusta, chicos, de Uff De, digamos, esta torre Lo único, lo único que no me gusta, chicos Es que siempre El nivel es igual, o sea En plan, te ponen los niveles prohibidos O los niveles borrados Y todo con el gel Pero, eh, o sea, no han cambiado Entonces Uff Vale, cuidadito Vale, cuidadito Cuidadito, cuidadito Ahí está No, 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 no Ay, ahora volvemos Bueno, familia Pues sigo por aquí O sea, básicamente No paras de pillar Y pillar Y pillar Pero como se acaba Me encanta Y bueno, lo voy a dejar Porque es que, chicos Estoy pillando de una manera Increíble Por cierto, familia Una cosa súper, 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 súper Importante Quiero que todo el mundo Todo el mundo Todo el mundo Vayáis a los comentarios Y me pongáis vuestras preguntas Que me encanta leerlas Sí que sé que últimamente Está un poquito más Bueno, distante de los comentarios No es que esté distante, chicos Es que no he tenido tiempo Eh, para contestar Todos los comentarios Porque he estado haciendo un curso ¡Aaah! ¿Por qué? ¡Aaah! He estado haciendo un curso, chicos Por la mañana Y me ha sido imposible Eh, grabar por la mañana O sea, imaginaos Si me ha sido imposible Grabar por la mañana Imaginaos contestar los comentarios O sea Del todo imposible Es más Eh, cuando llegaba a mi casa Por la noche Era cuando me ponía A contestar comentarios Y no he podido contestar todos Por eso, chicos Que disculpad Y seguir comentando a tope Porque la verdad Que es lo que me da Toda la energía del mundo Y chicos Ponerme vuestras preguntas Ya sabéis Las típicas preguntas De, por ejemplo Gary, ¿qué prefieres? ¿Ir a la playa O ir a la montaña? Pues Esa Y chicos, venga Ya que he puesto Todo el mundo Chicos, todo el mundo Llegándose a los comentarios Poniéndome ¿Qué preferís? ¿Playa o montaña? Poniéndome en los comentarios A ver Vale, vale, vale Cuidadito 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 Uff Cuidadito Vale, vale, vale No Pero ¿Por qué te dan la vuelta? ¿Por qué te dan la vuelta? No lo entiendo, chicos No lo entiendo Este personaje es tonto Es muy tonto No lo entiendo No lo entiendo Ay Bueno, no Pasadena, chicos El vídeo se va a titular Las mil muertes prohibidas O no sé Ya veré lo que le pongo Porque Madre mía De mi amor Hermosísimo O sea Por cierto Para todos aquellos Que me estáis preguntando Que a Cora grabo Chicos Ni yo mismo No sé ahora mismo Porque Como he dicho Estoy haciendo un curso Por la mañana Y empiezo a trabajar Supuestamente Este lunes ¿Qué pasa? Que tendré Toda la mañana Ocupada Por lo tanto Tendría que grabar Por las tardes Así que Estar muy atentos A mi Instagram Y a mi Twitter Y a Bueno, a todo Porque iré anunciando Por ahí Y a mi Discord También Ya la pondré ahora ahí Que Cuando grabo Vale, chicos Así que Muy, muy Atentos todos Porque Si queréis grabar Ahora vais a poder grabar Mucho más que antes Porque Bueno, pues voy a grabar En plan Ahora es que estáis Todo el mundo despierto Vale, perfecto Y yo se salto Y es súper complicísimo Vale Así que chicos Que para ustedes Muchísimo, muchísimo mejor A ver, para mí es un poco peor Porque yo prefiero Sinceramente Grabar por la mañana Y por la tarde Pues Lo típico Probar el juego O O contestar los comentarios O simplemente Del relax Pero O sea Chicos Toca Trabajar Súbete Toca trabajar Es más Lo próximo O sea Si va bien el trabajo Que también no lo sé Chicos Hay que Hay que Hay que ver Pero Va a caer un disco duro Para el ordenador Ya lo digo yo Vale Gracias Gracias O sea Va a caer Chico Un disco duro Para el ordenador Si o si Porque O sea El disco duro Que yo tenía Ha muerto Literalmente O sea Reventó Estaba en mitad De una grabación Y Me salta Error Y digo Whataf Digo Whataf O sea Directamente El disco duro Me reventó Entonces Estoy grabando Directamente En el disco duro Principal Del ordenador Y Claro O sea No es lo suyo Porque Si grabáis aquí Estáis Constantemente En el disco duro Digamos, del sistema Pues si no, si me estoy pidiendo muy técnico Pero constantemente estáis metiendo en plan Información y borreándola Y eso para un disco duro es horrible Entonces no es lo mismo Por ejemplo, un disco Yo tenía un disco duro de Guau, este nivel Yo tenía un disco duro de 2 TB Y ahí pues en plan iba grabando, iba dejando y al tiempo ya borreaba Eso es muy diferente que tenía que estar todo el día borrando y metiendo Vale, chicos Vale, he saltado De aquí ya sabes que estamos Vale, perfecto Yo creo que nunca me he llegado tan lejos Yo creo que nunca me he llegado tan lejos Nunca, 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 nunca Vale, bueno, si es mentira, 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 aquí llegamos Aquí llegamos pero nos caemos aquí en este nivel Chicos O no, pasamos el nivel Yo no me acuerdo, chicos ¡No! ¿Por qué? 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 Creo que nos ha pasado igual que en el último vídeo O sea ¿Por qué me he caído ahí? ¡Wow! En serio Y muero Y muero Y muero chicos Y muero En serio Estos niveles son imposibles O sea, es que son una tal desesperación Increíble ¡Puff! Por lo menos todo el mundo en los comentarios Si lo habéis intentado O si no lo habéis intentado Porque Porque O sea Increíble Puse en el anterior vídeo de esto Puse un plan ¿Cómo se llama? El juego Se llama The Lost The The Election O sea Los niveles Eliminados O algo así Se llama el juego Y es eso O sea Para mí Chicos Hiper complicadísimo Intentarlo O sea Mira que yo he jugado Juego de parkour Pero como estos Ninguno O sea Son los más difíciles Vale Vale O sea Las flechas estas Yo entiendo por qué la quitaron O sea Entiendo perfectamente Por qué la quitaron Perfectamente Por esto Chicos Por esto Por esto la quitaron Buah 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 Venga Venga Chicos Podemos Ahora si podemos Podemos conseguirlo Yo sé que podemos Si no pues Pues pillaremos Es que la gente pilla O sea Hay muy poquita gente jugando Fijaros La poquita gente que hay jugando Muy pocos atreven a A intentarlo Chicos Muy poquitos Pero nosotros No lo entenderemos Lo conseguiremos O sea Si algún día Chicos Me paso estos niveles Yo que Que lloro Que lloro Chicos Yo creo que ya será Como un plan de Mira ya Ya he terminado esto Ya dejadme tranquilo Que ya No Ya ningún Parcuma Me va a sorprender O sea Ahí estamos Vale Perfecto Perfecto Y subimos Vale Ahí es muy importante Uff No llegamos ahí Chicos Ahí es muy importante En el último Que no dejen un saltito Porque si no El personaje vuelve para atrás Vale 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 Otro Aquí tengo un déjà-vi Como si esto ya me lo hubiese pasado Chicos Increíble Mira Y esto para mi Es lo más complicado Uff Es que el saltito Que hay que dar ahí Madre mía Hermosísimo Vale Perfecto Digo que sí Digo que sí Digo que sí Digo que sí Vale Chicos Venimos por aquí Saltito aquí Y llegamos al nivel Moradito Este Este nivel Moradito No es O sea No es difícil Lo que sí Es muy frustrante Porque veis El personaje No llega Y es como que en plan De Salta Y no llega O sea Y tenéis que ir saltando Chicos Hasta que el personaje Por gracia divina Porque no tiene Otro nombre Llegue O sea Porque es que O sea Los saltos que yo doy Son todos iguales Uno que otro Pero algunos llegamos Y otros no llegamos Ahí estamos Subete Ahí estamos Perfecto Vale Y aquí Detrás Que es siempre Cerquita De aquí Y ya está Y le acercáis Un poquito A la cámara Importante Acercar la cámara Chicos Que si no Aquí vais a pillar Y listo Vale A partir de aquí Chicos Ya No puedo decir Mucho más Porque O sea Ya sabéis Que siempre pillamos A partir de aquí Entonces Este Pues no tiene Nada de complicación O sea Este es como El que había Un toro El que era Súper fácil Que no sé Por qué No ¿Qué pasó? ¿Por qué he pillado Ahí? Chicos ¿Por qué He pillado En ese parkour? No lo entiendo No lo entiendo Familia No lo entiendo Pero bueno Familia Lo vamos a ir dejando Por aquí Espero que os haya gustado Muchísimo El vídeo Si ha sido Reventar el botón de like No os olvidéis Suscribiros Compártelo Chicos Ponemos abajo Todas vuestras preguntitas Que sabéis Al mejor Le daré Corazoncito Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta pronto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!